Dios no te quiere ni en el cielo, yo no te quiero aquí en la tierra Por eso te mandé pa'l infierno, y hasta el mismo diablo le hiciste la guerra Te escupió pa' acá arriba de nuevo, y a seguir haciendo daño te aferras Si muero no vayas a mi entierro, porque mi familia te entierra Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Le doy gracias a Dios porque otro día despierto, también por rescatarme de ese desierto Te pasas espiando, pero te advierto, no me busques, piensa que pa' ti estoy muerto Se te fue el triqueño, baby, sé que el mundo es muy pequeño Pero no te quiero ver ni en sueño, así que no suplique Del santo que te certifique, que eres hija del diablo, no te justifique Que todo te salga mal, que nada te salga bien, y lo que me hiciste una vez que a ti te lo hagan cien Mientras tanto, tú sigues corriendo el mundo en llanto y yo sigo como PR, ahora todo es encanto Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Te trajeron a la vida sin razón, por equivocación, parece que naciste sin corazón Tú no tienes sentimiento, o son de cemento, hay que mandarte pa'l mundo del arrepentimiento Baby, lo que tocas los alas, eres más peligrosa que un rifle con bala Tú no eres un ángel, aunque tengas alas, ya están de ayudarte, pero tú naciste es pa' ser mala, mala Tú no te mereces nada, date cuenta que estás loca, a ti no te importa nada, hay castigo Castigo es lo que te toca, tú no te mereces nada, castigo es lo que te da Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Aléjate, no quiero volver a verte, pa' volver contigo y que juegues conmigo, prefiero la muerte Baby yo no te deseo nada malo, solamente que Dios te triplique todo lo que tú me hiciste Más nada, esta es Casa Blanca Record, Montana, The Producer, esta combina falla, The Producer Inc, Plonix Mática Más nada, esta es Casa Blanca Record, Montana, The Producer Inc.